Computadoras, celulares, cámaras digitales, internet, Facebook, blogs. El uso cada vez más generalizado de las llamadas TICs, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ha revolucionado las prácticas y el modo en que nos relacionamos cotidianamente. Los jóvenes son uno de los grupos sociales en los que estas tecnologías están más extendidas. ¿Para qué usan los adolescentes estas TICs y cómo impactan en las relaciones que establecen entre sí? Conocemos como TIC aquel tipo de tecnología vinculado con la microelectrónica, como pueden ser las computadoras y muchísimas otras que se han ido desarrollando y que hoy, de alguna manera, conforman nuestro entorno tecnológico. La telefonía celular, internet, los grabadores digitales, las cámaras digitales. Lo que vemos es que están accediendo al uso de TICs cada vez en edades más bajas, digamos. Antes accedían hace 7, 8 años, estaban accediendo a los 15, 14, 16. Hoy ya a los 10, 11 años acceden al manejo de TICs. Las tecnologías comienzan a conformar partes a través de su vida cotidiana y, por lo tanto, comienzan a ser un producto más de lo que tenemos que pensar a la hora de estudiar los modos en que los jóvenes van a constituir sus propias identidades, se van a relacionar con otros. Lo importante o realmente relevante para tener en cuenta tanto como para padres como para docentes es que acceden jugando, como, digamos, entran para jugar con una estrategia lúdica por ensayo y error. Entonces, la lógica del ensayo y error se va quedando como un modo de manejarse en la navegación, en la búsqueda, etc. Lo cual no le exige otras competencias mucho más elaboradas de abstracción, de pensamiento, de transferencia, etc. Los dispositivos informáticos hoy por hoy son un capital social, un capital económico, un capital económico que no podemos desconocer. En la sociedad de la información, las tecnologías son un capital. Quienes no la poseen, efectivamente hay una dimensión de la vida instrumental la cual queda fuera. Ya se ve en el ingreso a la universidad, donde no pueden llenar la ficha catastral, ¿no es cierto?, y necesitan ser ayudados. Yo te diría, he estado en el ingreso, que un 30, 40% necesita ser ayudado para llenar la ficha catastral. Y a lo mejor vienen jugando y tienen messenger y chat y todo lo demás. Pero a la hora, digamos, de tener una lógica de comprensión, no la han adquirido. A eso le llamamos una competencia cognitiva. Entonces, ahí ya hay una desigualdad. Y eso se va trasladando, digamos, en lo que supone después el acceso al conocimiento. Y eso se va trasladando.